¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí es sorprendente. Conozco muy poco del padre de Brutado. He visto sus películas en la televisión y me sorprende el trabajo. Desconoce totalmente que ya hay casas que él diseñó para la gente pobre que hay en México. Para mí ha sido un encuentro que es lo que yo necesito. Ese push de aumentar mi fe y tantos mensajes que él ha dejado por sus escritos me obliga a leerle para seguir sus pasos. Yo dije en un principio que esta avenida a Chile me está sirviendo para abrir un camino que no tenía yo. Entonces, mira, Dios está. Es maravilloso, maravilloso. Y a veces dicen, mira, sí que no está. Ahí está. ¿Para qué te inventas? ¿Para qué te preocupas? Sigue un camino, toma lo que te conviene, lo que más te aplique a ti. Y eso voy a hacer, doctora. En nombre de Dios, obviamente. El acompañamiento de la Santísima Virgen que es Nuestra Señora, que es mi Madre. Pues por ahí voy a andar. Este día se ha sido maravilloso. Gracias. Adiós. ¿Qué ha significado esta visita hoy día al santuario para ti? Roberto, hoy es un día muy especial en mi vida. No todas las veces estás caminando por donde caminó un santo, compartiendo sus objetos personales, su trabajo, sus vivencias, sus restos. Además, Alfredo, el director de la casa, no solamente nos regaló una serie de documentos que nos van a permitir reconstruir en nuestras ciudades algo de la memoria del Padre Alberto, sino que a los que nos quedábamos un rato ahí con él, nos permitió tocar la estola penitenciaria del Padre Alberto. y me tocó de una forma muy íntima, muy profunda, porque además me permitió ponérmela y sentí una cobija especial, cubrirme de una manera muy linda en ese momento. La verdad, no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de tener en su cuerpo cosas que han pertenecido a santos. Fue un momento muy lindo, muy, muy lindo que me regaló Alfredo y que lo voy a llevar por siempre en mi corazón. Estuvimos en la antigua tumba también mirando hubo ese sillo de los del Padre, recordando su vida terrena y ahora esta Eucaristía reveladora, linda, en ese nuevo sitio de descanso en sus restos humanos. Creo que hoy en mi corazón se siembra una luz muy distinta, muy especial y que Alberto Hurtado a partir de hoy ya no solamente será un referente por allá chileno, sino que estará muy involucrado en mi corazón. Música Música El amor, deor. En la familia de Dios, en tu fe, la tierra, la tierra, la tierra de Jesús. El amor de tu amor, que me aquí de tu vida, que me aquí de ti, eres tú, eres tú. La médica de la Perotica, hoy en la semana, abriendo el Señor de la Virgen, tu eres más grande dolorosa. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!